Marchan por Jerusalén en apoyo a Israel. Son miles de cristianos evangélicos de casi un centenar de países que participaron en un desfile que tiene lugar cada año durante la festividad judía de Sukkot. En el Parque Saquer, el más grande de Jerusalén, ondearon banderas de los cinco continentes, desde los que se estima que llegaron decenas de miles de personas a esta marcha de Jerusalén que desde hace décadas convoca la Embajada Cristiana Internacional en la Ciudad Santa, un grupo cristiano evangélico pro-israelí. Y es que según creen los evangélicos, los principales integrantes de este evento, los gentiles o no judíos, están llamados a apoyar a los judíos para que el Mesías pueda bendecir a todo el mundo, según versa un capítulo del Génesis del que hacen una lectura literal. La Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén calificó la marcha de fiesta bíblica única y uno de los eventos más populares para turistas cristianos en Jerusalén que según sus estimaciones producirá un beneficio económico de entre 15 y 17 millones de euros.